¿Alguna consulta que le quieran hacer a Monseñor Sati? Sí, señor. Es que está muy evidente el conflicto estudiantil. Me imagino que también es un momento de enviar un nuevo mensaje que quizás el gobierno haya con ti antes. Estamos en esperar luego otra marcha que va a realizar después. No se van a deponer las tomas a un acercamiento quizás. Antes de salir para Roma, junto con el presidente del área de educación, Monseñor Vargas, hemos emitido una declaración desde la conferencia episcopal. En primer lugar, decíamos, y lo vuelvo a repetir ahora, tenemos que escuchar a los jóvenes. Parte de la tarea de los adultos, parte de la tarea de quienes tenemos responsabilidades en diversos niveles, es la tarea de escuchar a los jóvenes, sus inquietudes. Entonces, ¿a qué cosa obedece esta insatisfacción? Tenemos que saber leer profundamente, con inteligencia, lo que sienten, lo que perciben nuestros jóvenes. Al mismo tiempo, yo le dije a los jóvenes también, que ellos también tienen que escuchar lo que dicen sus autoridades, los adultos, sus educadores, porque naturalmente el diálogo es siempre un encuentro de escucha y desde la escucha recíproca buscar las soluciones. Y esto yo lo digo también a nivel general. El gobierno debe escuchar a los responsables de la educación y al mismo tiempo los responsables de la educación tienen que saber discernir lo que es posible de lo que no es posible. La política es siempre la ciencia de lo que es posible y de cómo hacer posible lo que es ideal. Yo creo que al país le sirve enormemente una reflexión profunda sobre el tema de la educación, no limitar el tema de la educación simplemente a temas de recursos, sino mirar el hecho educativo en su realidad más profunda y por consiguiente leer las aspiraciones profundas que existen en el corazón especialmente de los jóvenes, tanto secundarios como universitarios. La invitación es a un diálogo y a buscar los caminos posibles para poder resolver la problemática con la cual nos estamos enfrentando en este momento, que considero que es, por un lado, es heranzadora porque me decían los rectores de universidades que hay un cierto camino de acuerdo, pero al mismo tiempo que es inquietante porque especialmente en el ámbito de la educación secundaria todavía no se ve abierto ese camino. ¿Mocinario, si usted tiene que ser suficiente, lo que no se hizo la salva a los presidentes, en que tratingar con respecto a la solución de tribunales para la negociación secundaria? Justamente eso forma parte de lo que yo llamo el diálogo, la escucha y el poder también escuchar lo que dicen los competentes en este ámbito. Sin duda alguna, de parte del gobierno ha habido una propuesta. Algunos la consideran ya positiva en un ámbito, otros no la consideran tanto. Y por eso me parece muy oportuno que se haya vuelto a convocar a un diálogo a los rectores de universidades. El presidente anunció el primer día que los rectores de universidades pudieran dialogar con él. Me parece siempre bueno el camino del diálogo. Y naturalmente, vuelvo a decir, entre lo que se pide y lo que se puede realizar, hay que tener siempre una comprensión de lo que realmente es posible y de lo que no es posible. Por acá tenemos esta pregunta. En el campus de San Joaquín, vi un cartel de los estudiantes que decían Jesús no podría haber estudiado en la Universidad Católica porque era hijo de carpintero. ¿Tiene algo así esa frase que tiene la estudiante? Bueno, hace una semana atrás, conversando con el Papa Benedicto XVI, me preguntó por la Universidad Católica y por las universidades católicas del país. Yo creo que la Universidad Católica, además del sistema de beca que tiene, ciertamente puede tener también algunos de estos aspectos que usted dice. Sin embargo, la Universidad Católica no son solamente las facultades. La mayor parte de la acción de la Iglesia en el ámbito de la educación superior está como presencia numérica en el DUOC. El DUOC tiene tres veces más alumnos que la Pontificia Universidad Católica. Y el DUOC es parte de la Universidad Católica. Por consiguiente, hay que mirar las cosas en su conjunto. Yo creo que carteles como eso, por supuesto, hay que leerlo y leerlo en profundidad y preguntarse de qué manera un centro de excelencia, como es un servicio que presta el país, la Universidad Católica, porque no prestaría ningún servicio al país si no fuera un centro de excelencia. Si fuera un centro mediocre de educación superior, la Universidad Católica estaría traicionando su identidad y su misión. Tiene que ser un centro de mucha calidad para ofrecerle al país soluciones globales que realmente sirvan a todos. Ahora, siempre yo creo que puede haber una mirada mucho más objetiva, mucho más de autocrítica, que pueda permitir abrir puertas y abrir también posibilidades de que los alumnos puedan participar de una riqueza tan grande como es una educación superior que ofrece la Universidad Católica. Señor, hoy día también hay un conflicto de trabajadores bastante numerosos, como es el caso del pobre, que está en paralización por 24 horas. Los conflictos son inevitables en la vida, desde los conflictos que enfrentamos a nivel personal a los conflictos que podemos encontrar en nuestra familia, en nuestras relaciones y también en el mundo laboral. El problema no son los conflictos, el problema es cómo solucionamos o cómo enfrentamos los conflictos. Y aquí vuelvo a repetir lo que dije en el ámbito de la educación. Los conflictos los podemos resolver positivamente si tenemos la voluntad y la capacidad de sentarnos, de poner las razones que nos llevan a vivir algún tipo de conflicto para encontrar soluciones que sean racionales y posibles. Por eso, una vez más, el llamado al diálogo y a la racionalidad. Yo creo que un país que vive conflictuado no puede caminar hacia un futuro que sea promisorio. Necesitamos superar los conflictos y superarlos justamente con la capacidad de entendimiento y de razón que tenemos, teniendo en cuenta de una manera muy particular en un país como el nuestro, donde la brecha entre los pobres y lo que más tiene es tan grande, buscando siempre la mayor apertura hacia la solidaridad y la justicia. Bueno, señor, cualquier persona circula una información que habla sobre este proyecto de ley que tendría el presidente acerca de las unidades de hecho que tendría por su parte a las parejas heterosexuales y también incluiría a las parejas homosexuales. ¿Cuál es el parecer de la Iglesia con respecto a este proyecto de ley? Bueno, en primer lugar, es un anuncio. Todavía no conocemos el contenido y me parece que sería de parte mía muy imprudente dar un juicio sobre un título de un diario muy respetable sin conocer realmente el contenido del proyecto. Por consiguiente, no me pronuncio sobre ese aspecto particular. Sí puedo decir una palabra con respecto a la dimensión general del problema. También lo he podido conversar con el Papa Benedicto XVI la semana pasada. En Europa y en el mundo occidental, cada vez más una cultura relativista lleva a hacer perder el valor que tiene la familia y esa experiencia tan profunda de amor que es la convivencia entre un hombre y una mujer que quieren construir comunión entre ellos y que quieran estar abiertos a la vida. La Iglesia Católica, fundada en la Palabra de Dios, promueve el amor, el amor humano, un amor que tiene una dimensión erótica en el verdadero sentido de la Palabra y que tiene también una dimensión necesaria de donación. El amor cristiano, el amor como lo concibe la Sagrada Escritura y la fe cristiana, no excluye la dimensión de los sentimientos y tampoco excluye la dimensión de lo sensitivo. Pero hace ver que el amor llega a ser verdadero y auténtico cuando está acompañado también por una dimensión de don, de un don que permanece y que va más allá incluso de lo que uno puede experimentar a nivel de instinto o a nivel de sensación. Por consiguiente, nosotros proclamamos la bienaventuranza del amor, proclamamos la bienaventuranza del amor que se construye entre un hombre y una mujer, un amor que se hace fecundo en los hijos y que tiene su expresión más grande en la vida de la familia. Todo lo que se oponga a esto, pensamos que es una disminución o una tergiversación de lo que es el amor auténtico y de lo que es, por consiguiente, el deseo más profundo que existe en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Una última pregunta. Llegando de Roma, ¿qué es la visita canónica y de la futura residencia del Padre Caradima? Sí, uno de los temas que yo he tratado con el Cardenal de Bada, que es el prefecto de la Congregación para la Autorina de la Fe, que sancionó con dos decretos la situación del Padre Caradima, ha sido justamente esto. Yo he presentado una terna de persona, de obispos, que pudieran ser considerados por la Santa Sede como visitadores apostóricos de la Unión Sacerdotal. Y al mismo tiempo he presentado también a la Santa Sede cuatro lugares donde me parecía y me parece que el Padre Fernando pudiera vivir lo que la Santa Sede misma ha establecido. Naturalmente, lo mío es una propuesta, ha sido una propuesta. Yo creo que en estos próximos días voy a tener la respuesta de la Santa Sede con respecto a estos puntos. Y en ese momento, con mucho gusto, volveré a conocer. Muchas gracias.